El otoño llegó y aunque las primeras horas trajeron el fresco del viento patagónico, esto que parece un bálsamo para los vecinos que sufrieron intensos calores, también puede trasuntar en un problema, ya que se ha pronosticado que esto va a continuar durante todo el otoño, o sea, la lluvia. La lluvia será una de las características principales en todo el otoño, según lo que especifican algunos meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional. Recordamos que el fenómeno del niño se da cuando se calienta al menos un grado por encima de lo normal la temperatura del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial. En el verano ese índice estuvo por encima de los 2 grados, según los principales centros de pronósticos a nivel mundial, pero ya empezó a decrecer. En el invierno perdería toda su influencia. A partir de septiembre la preocupación será otra. Cambia el ciclo y llegará una época de fenómeno inverso, la niña. Esto en concreto significa una época que pocas lluvias y posibles sequías que podrían complicar a los productores agropecuarios. En suma, el niño continúa, se debilita y decae su influencia según un informe del Servicio Meteorológico Nacional. Se explica que su presencia seguirá causando efectos hasta el fin de la nueva estación. Menos frío y más lluvia de lo normal será el escenario en todo este otoño hasta aproximadamente septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!